Música Amigos, por estar en este nuevo encuentro con la ciencia, voy a estrenar un timbre de voz, por el frío. Estamos en este número especial de Fiestas Patrias con cuatro invitados especiales también, por supuesto. Vamos a empezar hoy día con un tema que tiene que ver con el encuentro científico internacional, que es el que realizamos dos veces al año, en agosto y en enero. Y vienen científicos del mundo entero que han salido de Perú jóvenes y vienen un poco menos jóvenes, pero siempre con ese espíritu de colaborar con el Perú. En el año 88, cuando me encontraba en Berkeley haciendo un experimento de física nuclear, el doctor Víctor Latorre, profesor de física de la uni, fue nombrado presidente del IPEN y me dijo ven te puestas, tienes que trabajar acá en el equipo y a ver si invitas a otras personas que salieron de la universidad. Hice el intento, la mayoría me dijo, casi todos, si no todos, que ya estaban con sus vidas hechas, que no podían regresar, pero que sí podían colaborar con el Perú viniendo cada vez que sea necesario. Y en eso está Francisco Coronel, que es un caso especial porque, como veremos en la otra parte del programa que será la evolución de la Universidad del Estado, estatal, pues nos va a contar su experiencia desde 1965, 66, 65 en la uni, cuando la uni, San Marcos, Agraria, era totalmente diferente a la actual. De eso hablaremos a partir del segundo bloque, pero en este momento quisiéramos hablar del tema específico de Francisco Coronel, que salió de la uni, se fue a Estados Unidos y ahora es profesor en un tema muy de moda, en realidad en estos tiempos, el marketing, pero el marketing visto con las matemáticas, algo que él no iba a explicar. ¿Cómo es eso Francisco, el marketing con las matemáticas? Bueno, de eso voy a hablar en el encuentro científico de la aplicación de las matemáticas en el marketing, en el mercadeo. En realidad un empresario tiene que saber de presupuestos, tiene que saber de pronósticos, tiene que saber evaluar la demanda del producto, tiene que saber de muchas cosas que involucran las matemáticas, desde parte sencilla hasta parte más complicada. Y cuando más grande es la compañía, más se utilizan las matemáticas, más se utilizan las estadísticas. Entonces, por ejemplo, hace más de 20 años yo tuve la oportunidad de ir a la compañía American Airlines y para hacer un estudio de consultoría y yo creía que me iba a encontrar con dos o tres administradores y me encuentro con más de 200 PhDs en investigación de operaciones, estadísticas, o sea, un equipo pues completo de matemáticos aplicados. Entonces, la matemática se ocupa de muchas ramas del marketing. Pero yo creía que hoy día iba a hablar de las universidades del Estado. A partir del segundo bloque con los invitados. Bueno. En esta oportunidad quería preguntarte también de lo siguiente, ¿no? Vi una película hace un año sobre la crisis económica, financiera, se dice, en Estados Unidos. Y ahí, pues, un personaje en un banco grande salvó al banco porque predijo esa crisis con tiempo y este banco tomó las precauciones, vendiendo un montón de cosas, por supuesto, que tú conoces mejor que yo. Y al final, el dueño del banco, o el presidente del directorio, le preguntó a qué se dedicaba él, cuál era su, cómo que, cuál era su profesión. Él dijo, soy científico del MIT. ¿Y qué haces acá? Acá paga mejor. Exacto. Aparentemente los científicos habían dejado sus laboratorios porque en el banco le pagaban cuatro o cinco veces más. Pero según entiendo también, eso produjo la crisis porque ya no, no haber inventos, al no haber inventos en los laboratorios y solamente plata, hubo un desequilibrio, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Es que si no hay innovación de la industria americana, otros tienen que tomar la invención. Por ejemplo, anteriormente había la tecnología japonesa, como tú sabes, hace como 30 años, 40 años, un carro japonés era una basura. Después ya se convirtió algo mejor, algo mejor y después ahora los carros japoneses, como los alemanes, son considerados los mejores. ¿Por qué? Por la innovación, por la investigación, por los físicos, por los matemáticos, por los ingenieros de diferentes categorías. De igual manera, en el sector agrario, en cualquier otro sector, son los científicos los que propulsan las nuevas ideas, las nuevas aplicaciones y sin eso, entonces, ahí cualquier compañía pierde su competitividad. Entonces, la base de toda tecnología moderna, la base de todo progreso moderno, es la investigación. Bueno, sobre este tema, pues hablarás el día miércoles, el 30 de julio. ¿A qué hora? Déjame ver, la hora creo que es a las 3 de la tarde, en el Teatro de la Uni, pero amigos, el Encuentro Científico Internacional empieza a las 8 de la mañana, el 30 de julio, en el Teatro de la Uni, y pues tú serás a las 15 y 30, me dicen con exactitud. A las 3 y 30. Ustedes, amigos, vayan a este encuentro porque allí tendrán a los científicos peruanos que vienen del Perú y podrán ustedes ponerse en contacto con ellos, incluso jóvenes pueden hacer relaciones para incluso irse de beca, porque también los científicos peruanos que residen en el exterior, convocan a jóvenes para trabajar con ellos, a veces por mucho tiempo. Las becas están realmente disponibles para todos aquellos que les gusta la investigación. La inscripción gratuita en este encuentro es a través de la página web www.encuentrocientificointernacional.org www.encuentrocientificointernacional.org Y esto es gratuito gracias a que todas las instituciones participantes ponen su grano de arena. La Uni pone el teatro, que normalmente cuesta 10.000 soles por la jornada, pero obviamente lo pone gratuitamente. La Universidad de Ricardo Palma pone todas las facultades para hacer las disciplinas diversas. Pues Pronavec, este programa de becas que da el gobierno, pone los folletos, los programas, va a ver un libro de resúmenes y también por supuesto Pronavec estará presentando las diversas posibilidades de becas que está otorgando el Estado, sobre todo las becas presidente, para hacer maestrías, doctorados en el extranjero, pagados por totalmente, creo que son como medio millón de soles por persona. Es una cosa impresionante. Para que hagan sus estudios y por supuesto para que regresen. Y eso es una de las grandes fallas que tenemos. Nosotros hemos observado que hay muchas becas, pero falta todavía ese programa de retorno. Está también la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, el Instituto Geofísico, CENAMI, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Universidad de Caetano de Heredia, que hará una presentación especial de lo mejor que ha tenido en su reunión épica. Y bueno, también tendremos el Ejército. Caen, que tú estás un poco relacionado con... Bueno, me apegues coronel, ¿no? Coronel. Caen, que es Centro de Altos Estudios Nacionales y precisamente el primero de julio la plenaria estará en el Pentagonito, en el cuartel general del Ejército, que es un local muy grande, entran como 1500 personas. Está también la Sociedad Química del Perú, que hará la presentación de lo mejor que ha tenido. La Sociedad de Protección Radiológica. Pues, en fin, hay toda una red de instituciones que se han unido para que la ciencia y la tecnología tenga un lugar. Conida pone también su local, que está en la avenida de la República, Paseo de la República, CENAMI. Bueno, estamos pues amigos ante un evento que es... se ha constituido el mayor evento científico del Perú en ciencia y tecnología. Me olvidaba obviamente de la gran universidad mayor, la Universidad Mayor de San Marcos, que también participa en este encuentro. Y la manera de participar realmente en el encuentro, amigos, si usted es autoridad universitaria o de un instituto, es en primer lugar ponernos en su sitio web, para que su sitio web sea difusor, porque nadie pone un sol acá, no tenemos plata. La difusión no hacemos poniendo aviso, sino que nos pone en su web. Por eso la Universidad de San Marcos, por ejemplo, prácticamente ha puesto todo su sitio web con el link del encuentro. Agradecemos a la Universidad de San Marcos, también que nos ha puesto, aunque en chiquito, vamos a hacer nuestras quejas. Aquí está Nicolás Lynch, está por ahí como link de interés. Ojalá que nos pongan en su sitio, en su portal principal, para que muestre la Universidad de San Marcos, que la ciencia es importante. La Universidad del Estado está en momentos cruciales, amigos, en estos tiempos, por la ley. Me olvidaba también de la Universidad Nacional Agraria La Molina, uno de cuyos representantes está acá con nosotros, que va a participar en lo que sigue del programa, que será el tema, la evolución de la Universidad del Estado, la Universidad Estatal. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué pasará? Tenemos un invitado especial que va a conducir el programa conmigo. Es una sorpresa. Es una... la juventud que está entrando en el ámbito de la investigación. Lo anunciaremos, pues, en este segundo, tercer y cuarto bloque que vendrá, amigos. El tema es la evolución de la Universidad Estatal, cuyo invitado especial, por así decirlo, es Francisco Coronel. ¿Por qué especial? Porque él, pues, ha recorrido, creo que es el más antiguo acá. El más, sí, bueno, más viejo. Este, pero... Pero no solamente por ello, sino que viene de las profundidades del Perú, en San Martín de Porres, en ese arenal, ahora está en Estados Unidos. Ojalá que vengas pronto al Perú. Y él nos va a contar cómo ha sido, por qué la UNI, por qué el Estado, cómo ve si está bien o mal la evolución. ¿Qué te parece, Francisco? Muy bien. Y del encuentro, del encuentro internacional, yo creo que, este, no hay que ser tan modesto. Yo creo que es una de las actividades con más impacto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en las otras, en las otras conferencias, modesto, uno tiene que pagar 400, 500 dólares para participar en todos los eventos que tú has programado. Yo he visto tu página y hay este tema de alta calidad. Y es también la otra importancia, es que das un margen de asistencia a principiantes, intermedios y avanzados. De todos. Hay tópicos que son de interés para los de escuela secundaria, para los universitarios, para los catedráticos. Es, en realidad, una conferencia que tiene bastante, bastante valor. Así que a la radio escucha, yo les invoco que inviten a sus estudiantes, inviten a las personas que están interesadas en el progreso del Perú. Porque sin ciencia no va a haber progreso. Muy bien, amigos. Me hace recordar, Francisco, me ha pasado que estuve en una reunión de la PCM con intelectuales de diversas disciplinas. Una señora me dijo, oiga, ¿por qué los científicos son tan soberbios? Señor Modesto Montoya. Dije, perdón, si no es Modesto, no es científico. Se rió la gente y ya la señora no me atacó más. Bueno, regresamos, amigos, con el tema La Evolución de la Universidad Estatal.